Hola gente, bienvenidos a Cerrato Family Vlog ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper, súper bien Nosotros nos encontramos muy contentos y muy felices Ya que este video es un video muy especial y muy lindo para nosotros Ya que se acerca este sábado el bautizo de nuestra hija Estefanía Así que quisiera que nos acompañen Porque hoy vamos a ir a comprar su vestidito de bautizo Así que va a ser algo muy lindo Queríamos contárselo y también que sean parte de esto Ya que son parte de nuestra familia virtual Y bueno, así que si nos acompañan estaríamos muy felices Así que vamos Acá llegamos al SWATMI para mirarle el vestido de bautizo No digan qué tacaño porque venimos acá Pero bueno, es el único lugar en donde lo miramos que lo venden Así que vamos a ver si encontramos para Estefanía Y bueno, ya estamos adentro Hola Marcos ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Qué contás? Acá atrás con las tangas Estefanía, decís hi Gracias a las tangas Gracias a las tangas Entonces Le llevamos Este Y acá están los zapatitos Mamá ¿Viste? La muñequita Y bueno gente, misión cumplida Ya le agarramos el trajetito a Estefanía Y tuvimos que esperar un poquito Porque solo necesitaban que le paguen en cash No tarjeta Así que ahí atrás viene el vestido Este cuando lleguemos a casa Se lo mostramos Y le damos un adelanto De lo que va a ser el bautizo de Estefanía Así que bueno Marcos, acá está Marcos Que está con calor Que no Que tuvo que ir corriendo hasta el banco Para sacar cash Porque los ATM de acá no funcionaban Y atrás viene la Estefinia Tomando su biberón Su lechita Y bueno Ahora Ahora vemos Si vamos para casa O para otro rumbo Pero bueno Nos vemos el rato Y bueno amigos Bienvenidos a Cerrato Family Vlogs Bueno, acabamos de llegar de la calle Seguimos haciendo algo por ahí Con muchas precauciones Eso sí Con barbijo Cuidándonos Y tomando precauciones Pero bueno Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos ricos Taquitos O Carne asada Pero No a la parrilla Sino En nuestra cocina Y bueno amigos Así que Acompáñanos A esta maravillosa experiencia Y a darle con todo Bueno amigos Yo estoy detrás de cámara Y bueno Ahí Marco va a preparar Su carne asada Tiene unos Unos pedazos de ranchera Si no me equivoco Y también dijo Que se iba a aventar Una rica salsa de molcajete La preferida Por Marcos ¿No Marcos? Sí Sabe muy delicioso amigos Realmente La salsa de molcajete Acompaña muy bien La tortilla Las carnes Y ahí está la bebé Está gritando También queriendo salir Allá Está saludando Con sus grititos Pero bueno Y bueno Como volviendo al tema Las La salsa de molcajete Acompaña muy rico Muy cualquier tipo de comida Es algo muy Rico Muy delicioso Y se prepara Rápido Rapidísimo Y bueno amigos Aquí agregamos Un poquito de sal A la carne Para que tenga saborcito Creo que cada quien Acompaña o hace la carne Como según le gusta A mí me gusta Ponerle un poquito De sal Otro poquito De limón Que acompañe Ese sabor indescriptible A sabor A carne asada Con tacos Bueno A mí me fascina No sé si será O qué onda Pero le estamos dando Y bueno amigos Aquí seguimos Vamos a acompañar esto Por cierto Varias cosas Vienen adelante Vamos a bautizar A nuestra pequeñita Como ustedes saben Bueno no sé Si les habrá comentado A mi esposa Pero vecina El bautizo De nuestra hija Cosa que Por la cuarentena No vamos a hacer Una gran fiesta Ni nada así Simplemente Nos requirieron Estar las personas Más indispensables Dentro de la iglesia Porque aún Siguen cerradas Esto va a ser Como algo Privado Y después de ahí Creo que vamos a ir A comer A un restaurante Y bueno Tal vez lo pasemos Tal vez si aceptan Salir los padrinos Van a salir los padrinos Las amistades Que llevemos Y bueno Así que Estén al pendiente Que quizás El próximo video Sea el del bautizo Así nos van a estar Acompañando Efectivamente Amigos Y bueno Estamos a punto Ahora de agregarle El toque de limón A la carne Esta carne Tiene un poquito De grasa Como podemos ver Ven si Ay que carne Tan grasita No Pero la grasita Así Rico El sabor Ahí está el sabor Está el sabor Del colesterol Y La mala vibra Para las arterias Siempre hay alguien Que comenta Así negativamente Y bueno Acá también Vamos a comer Unos frijolitos De la olla Ya son las 10 de la noche Un poco tarde Así que No hay pedo Porque estamos En cuarentena Todavía Los levantamos A cualquier hora Dormimos a cualquier hora Y comemos A cualquier hora Y bueno Otro hotel A lo que está pasando Ya abrieron Los casinos Algunos casinos Bueno ya casi abrieron La mayoría De los casinos Pero en sí Yo fui hace poco A donde yo trabajo Y resulta que Todo por lo visto Son jugadores locales Hay muy poca gente De afuera Solo está Menos que el 50% De ocupación Dentro de los casinos Falta rato O sea Y más Aparte Que la gente Está desempleada No tiene dinero Más aparte De la cuarentena No se arriesgan A salir Pues todo Todo se complica Un poco Eso pero Y bueno Ahí vamos En la lucha Y bueno amigos Aquí estamos Asando unos Chilitos Asados Toreados Así Para que tengan Un sabor Realmente delicioso Con la salsa De molcajete Y bueno A mí me gusta Hacerlos así Para que agarren Un saborcito Típico Así que me Van a recordar Mi tierra Mi querido México Y bueno A darle con Todo Amigos Ok Marcos Entonces Ya doraste Tus chiles Si Ya lo que Hacemos Los cortamos Un poquito Para que Se puedan Moler Mejor Y bueno Acá pusiste También Unos Tomatitos Ahí lo puso Sobre La hornalla Sobre el fuego Directamente Nada De papel Aluminio Nada De tatemazo De comer Así Directo En seco ¿Qué más? Ponemos Unos Granitos De sal Y bueno Comenzamos A Moler Molcajetear O moler O como se dice A moler El molcajete Bueno Ustedes amigos Que son de México Comenten Si recuerdan Este tipo De comida Cuando Cocinaban Allá O si están Aquí en Estados Unidos Y aún Lo siguen Haciendo Si ya Se les olvidó O de que Otra forma ¿No? Si de otra Forma En la licuadora O Y bueno Quizás agrega Más ingredientes Chile seco Chile de árbol Es una variedad infinita De hacer salsas En el molcajete Y cada quien La hace diferente Cada estado Michoacán Jalisco Sinaloa Tiene su modo Diferente Este Nayarit Que se yo O sea Muchísimos estados Totalmente diferente Y bueno Pero yo así Me gusta hacerlo así Y bueno A probarla Si después Quizás hagamos un video De salsas Variedad de salsas Así También conocen Otra forma De hacer salsa Y también en Argentina A ver si pueden Conseguir algunos Chilitos Y hacerla así De este modo Para probar Y hacer unos taquitos En casa Y con una salsita Al estilo mexicana ¿No? Pero eso sí Tiene que ser En mortero Como se le llama En argentino Se le conoce Mortero Sí Así que O en licuadora Y bueno Ahí de fondo Se escucha El chirrido De la carne Asándose Así que En unos instantes Ya va a estar Seguimos con la salsa Ok Marcos ¿De qué chile le pusiste ahora? Ese es un Chil Es chile de árbol seco Y bueno Está Preta Temado Házemelo Venir Así lo pude comprar O adquirir En una tienda Y bueno Ahora le Molemos Para que se conjunten Los dos sabores De los dos chiles Y bueno Y se haga realmente Una delicia Ahora Aquí viene El jitomate Lo agarramos Lo sacamos De las varillas Uno a uno Y comenzamos A darle Uff Está calientito Y bueno Se han de preguntar Los que no son de México A qué le sabe O qué Y por qué Lo tostamos Al fuego Este jitomate Pero lo que pasa Amigos Cuando ustedes Cocinan así O hacen una salsa De molcajete O una salsa Que se tatema Primero en el fuego Tanto el chile Como los jitomates Explicar ¿Qué es tatema? Tatema Es como lo que acabamos De hacer Ponerlo al fuego Y que se quema Por encimita La capa Y eso es tatemar O sea Como quemarlo Dorarlo Exactamente Quemarlo Dorarlo Algo así Entonces eso Lo quemadito Le da un sabor Diferente No es como si lo hicieras crudo Realmente solamente lo hicieras así Directamente Como está el producto Si lo tatemas O si lo quemas Sabe Muy Rico Realmente diferente Y bueno amigos Como dicen Que los mexicanos A todos le ponemos Sal y limón Bueno a mi me encanta Ponerle Agregarle un poquito De limón A la salsa Así le da también Un poquito De sabor Más interesante Bueno a mi punto de vista Y a mi me encanta Mi esposa no come tanto Como saben Ella es argentina Y no está acostumbrada Pero a mi Me fascina Realmente Y bueno amigos Aquí viene El resultado De los tacos La taquiza en casa Ahí calentamos Los frijolitos De la olla Aunque están en un plato Pero son de la olla Ok Rico Toma uno La tortilla Nos gusta doradita Así que Bien crocante Ok Le ponemos Un poquito De cebollita No mucho Pequitito Apenas Para que agarre sabor Nada más Y un poquito Y un poquito De cilantro Para decorar Bien chef Y después Falta la salsita Que preparó Marco O la otra La valentina No tapatía Y bueno amigos Aquí lo tenés Unos taquitos Deliciosos 100% mexicanos 100% Preparados En casa Muy económicos Muy higiénicos Y sobre todo Sin coronavirus Sin COVID 19% Así que bueno A ver Agregarle la salsita Ahora que preparaste Y dale El entre ya Porque la gente Ya no aguanta Madre de la espera A ver si están buenos Si están malos O si están maybe Y bueno Así quedó preparado Con su salsita De molca Voy a probarlo Ya con eso Hasta el chile No quiere agregarle más Escuchen esto amigos Super crunchy Super crujiente Adentro Parecen los tacos Super crocate La tortilla Esa de maíz amarillo No Está riquísimo Más con hambre A las casi 11 de la noche Todo es rico Diez De diez Ok Ahora es mi turno Le voy a poner un poquito De salsa tapatío a uno Y en un ratito Pruebo la que es de Marcos Porque Yo no soy muy Molcajetera Que digamos Pero bueno Voy a entrarla No puedo atras No rico Bueno que amargo me está poniendo la salsita que preparó él Tiene que probar amigos todos tenemos que probar y bueno gente hasta acá les dejamos este hermoso vídeo recuerden que están súper 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 invitadísimos al bautizo de este faría así que nos vemos este sábado en nuestro canal estén atentos y bueno nos vemos hasta la próxima cuídense pueden dar like a este vídeo comentar acá abajo suscribirse al canal si no estás suscrito y bueno nos vemos hasta la próxima un besito y bye bye